Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es sábado y vamos muy tempranito camino a Nueva York Este fin de semana va a ser genial, 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 estoy súper emocionada Como pueden ver tengo una cara de dormida porque ayer tuve que filmar el máquina de recuerdos como a las 10 de la noche Y editarlo, subirlo, terminé subiéndolo como hasta las 12 No sé, porque me tocó editarlo un montón ya que hablé como 30 minutos, imagínense eso Entonces sí, espero que les haya gustado ese video, qué pena intenté subirlo el viernes, pero fue imposible Y luego me quedé como hasta las 3 de la mañana haciendo maleta Entonces hoy casi no me levanto, casi me dejan del viaje Pero estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hacer, así que ustedes nos van a acompañar Yo no me hago cuenta que Dani está acá en el fondo Ay, pobrecita, el caso es que estoy súper emocionada Y ustedes nos van a acompañar todo el fin de semana Así que ahorita que lleguemos a Nueva York, yo les aviso Vean este loco, está como manejando y tiene las dos manos en la, ¿cómo se llama eso? Armónica Mirenlo, qué peligro Qué risa Ay, no, qué chistoso y ni me ve Bueno, ya chavos Miren qué paisaje, justo salí para filmar al señor No me había dado cuenta de lo lindo que está esto A mí te encanta mostrar paisajes Bueno, acabamos de llegar al hotel Y como pueden ver estoy súper despeinada, desmaquillada Tengo que arreglarme porque pues obviamente tengo que ir a tomar mis fotos bonitas Y me están diciendo que tengo que dejar el... Miren mi maleta Pueden creer que ahí metí todas mis cosas, o sea, todo me cupo Esto es como un milagro Resulta que ahorita me salió un gallo Resulta Resulta que el check-in es hasta las 3 de la tarde y son las 12 Entonces vamos a almorzar aquí cerquita del hotel Luego yo creo que llegamos y nos toca arreglarnos en el baño del hotel al parecer Porque tenemos que salir, tenemos que aprovechar el día Y pues no nos vamos a quedar esperando hasta que nos den la habitación Miren qué tristeza, nos tocó arreglarnos aquí en el baño del hotel Aquí tengo esto, en donde se ponen los bebés Y miren a Daniela Qué oso Bueno, ya como pueden ver, pelito enchurcado Dani también Aquí tenemos el secador, el cepillo Aquí tenemos el curling, o sea, Dios mío Y ya carita maquillada, así que vámonos ¿Qué? Hola Bueno, ya estamos arregladitos todos Y vamos a coger el metro para llegar a Top of the Rock Que es en el Rockefeller Center Y allá vamos a subir para ver toda la vista Entonces se va a ver divino, divino, divino Luego, luego miramos, yo les voy contando Ya llegamos al Top of the Rock No les filmé por fuera porque no estaba segura que este edificio fuera Pero ya, ya estamos seguros Y bueno, ya pasamos por seguridad Y luego toca empezar a caminar por acá Gracias a Dios no hay filas Entonces está súper Miren esta foto tan increíble Esto está súper chévere Y qué pelo el de Dani Miren esta foto tan increíble Miren esta foto tan increíble Miren esta foto tan increíble Ya estamos en el mirador y esto es impresionante Miren la vista Es muy alto, a mí ya me está dando algo Sí, es altísimo Les vamos a mostrar, bueno Entonces estamos esperando nuestro turno para tomarnos fotos Pero es impresionante lo lindo Se ve increíble Entonces vamos a empezar a tomar fotos Digo, o sea, ya mis papás están en el otro mirador Entonces ya ahorita vamos para allá El problema es que estamos quedando como en contraluz Entonces si ves mi foto en Instagram Está en contraluz, es por eso Pero esto está precioso Yo siempre había querido subir No se imaginan lo lindo que se ve Voy a empezar a filmarles bien Miren, es como un balconcito Y aquí podemos ver el Empire State A ver, me meto en el huequito para que lo vean bien Esto está increíble Y ahora tenemos de fondo a Central Park Que se ve enorme Este parque es grandísimo Y esta vista está increíble De verdad estoy muy feliz de haber subido Ya estoy viendo a mis papás que no están haciendo caras Probablemente ya quieren que bajemos Pero yo me quiero quedar acá Es como tan... No sé Entonces sí, vamos a seguir acá mirando Es que está preciosa la vista Estoy muy, muy, muy feliz ¿Cierto que sí? Entonces bueno Vamos a seguir por acá Dando vuelticas Creo que nos faltan dos Dos miradores ¿Estás feliz? Lindo, ¿no? Precioso ¿Qué? Oye, sí Cuéntanos cómo te sientes Porque tú sufres de... No, no Pero no, aquí no Porque no Ahoritica que me senté en una ventana Así sentí que me jalaban por acá Más office por acá Bella, bella Work it girl Pero que vean esto Voy a filmar disimuladamente ¡Uy! Miren una bomba Miren la pareja que está acá Ay, qué espectacular Qué bonitos se ven Así me vería yo con mi marino Mentiras Yay, llegamos al lugar que era Bueno, ya nos tomamos un montón de fotos Con este fondo Y ahora vamos a subir las escaleras Para el lugar que más o menos no tiene ventana Entonces me imagino que allá van a quedar mucho mejor las fotos Ay, esto no se imaginan es lo mejor No entiendo cómo la anterior vez que vinimos no lo hicimos Ay, esto sí hay mucha más gente Uy, aquí se queda miedo Miren este paisaje Dios mío, me quemé muchísimo Los que, 30 minutos que estuvimos allá arriba Y mírenme, ya estoy Roja, roja, roja Mirenme los cachetes Mirenme a mí ¡Oh! Daniela ya se volvió súper morenita Ay, qué media Pero también está súper roja Pero de pronto es por el calor también No sé El caso es que estamos muriendo Porque de verdad está haciendo muchísimo calor Yo tenía... Estas dos cuáles Y mi papá decía, mira, mira Estas dos cuáles Y la que salgo yo sonríe No, esa, esa de abajo Esta No, esta No, esta está más bonita Bueno, ¿qué? Me pregunta y no me... Como, no, esta no ¿Qué? No, no traje a Loe Ay, pero bueno, la pasamos Genial, 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 genial Nos tomamos unas fotos preciosas No, estoy feliz, dichosa Bueno, ya vamos saliendo de estos edificios Y oigan, fue increíble O sea, de verdad Si vienen, tienen que venir a este mirador Yo estuve buscando por internet Cuál valía la pena Si el Empire State O el Top of the Rock Y en todos los vlogs decía Que el Top of the Rock Porque uno Uno, sale de fondo el Empire State Que pues es súper, súper popular acá Dos, porque creo que solo salen como los vidrios Entonces salía mejor la foto Y la tercera era porque creo que era como más barato Si no estoy mal Pero pues el Empire State creo que es un poquito más alto El único problema es que salen como unas rejas Entonces por eso decía que no Pero uff, fue increíble En serio, tienen que venir a esto Y bueno, ahorita ya voy a esperar a mi familia Que están viendo como fotos abajo Y ya vamos a salir para la quinta avenida Miren, este fue el edificio Es grandísimo Sí, creo que fue Este fue el edificio, ¿cierto? Pues acabamos de salir de acá Solo que es que como se conectan adentro Pero bueno, les voy a mostrar Que hay por acá Mi papá viendo su celular Como raro Y miren todas estas banderas Si no estoy mal Es porque este fin de semana Es el Memorial Day Y por eso está así decoradito Mami, en Año Nuevo ¿Qué te pasó? Me arde todo esa parte No, nada Oye, mami, en Año Nuevo ¿Qué era lo que había acá? La pista de hielo Ah, aquí estaba la pista de hielo Sí, sí me acuerdo Miren, creo que yo no les había filmado esta parte Pero está súper bonito este bar Y miren Esto es precioso Miren por aquí Hay puras tiendas Miren que son esas cosas más hermosas Miren esta Y esa nariz Qué cosa más linda Y como pueden ver Hemos llegado a Times Square Todas las luces Y quiero que vean esto Voy a empezar a hacer zoom Y allá está la bola de cristal Que se cayó en el Año Nuevo Y estuvimos acá viéndola Ay, es muy lindo esto No sé, pero me trae como tan buenos recuerdos Y eso sí, está llenísimo de gente por todas partes Todo el mundo tomándose sus fotos Ya Ya nos tomamos todas las fotos Y estoy cansada Quiero ir ya mismo a comer No sé dónde vayamos a ir a comer Pero tengo hambre Aquí vamos caminando por las calles de Nueva York Casi lo atropellan Quiero ver la cara de mi papá Pero sí, básicamente estamos caminando aquí por Times Square Y vamos a comer, cenar más o menos Mi papá se perdió ya En Friday Entonces, nos hagan pedar un bono de Friday Qué casualidad Y luego qué vamos a hacer, papi, cuéntanos Nada, ir a descansar, estamos cansadísimos Yo no estoy tan cansada Y eso que no he dormido nada De pronto mañana no me voy a levantar Eso es como muy probable Pero bueno, entonces ahorita les muestro qué comemos Miren qué bonito todo esto Y los taxis, me encantan No sé por qué, pero de verdad hasta todo me encanta Y llegamos a Friday Miren, ya nos llegó la comida Con Dani vamos a compartir estas alitas barbecue Sigue filmando que te vamos a acabar las papas Y las papas que ya se están acabando Pero se ve delicioso Bueno, ya regresamos a Times Square Y miren qué luces más hermosas Esto definitivamente enamora De noche es todo más hermoso Que me quiero quedar acá Aunque la verdad estábamos Yo como Aunque la verdad estábamos hablando con mi mamá De que esto es súper estresante Y que simplemente no podríamos vivir acá O sea, ya entiendo por qué dicen que la gente del norte Es como tan estresada y tan afanada Porque literalmente New York es súper turístico Entonces imagínense ustedes salir de su trabajo Estresados, cansados Y que esté una familia ahí tomándose fotos Y todo el mundo Y esto siempre está tan lleno Que yo también viviría súper amargada La verdad Y los trancones, la polución El mugre Porque eso sí, Nueva York Es súper sucio Ustedes a donde vayan huele a chichi Y sí, no Y está súper sucio Pero precioso Nueva York Qué frío Para mí Nueva York es lo máximo Para mi papá Nueva York es lo máximo Bueno, a mí también me encanta Pero que yo diga Vivir acá no viviría Pero sí Mucho estrés Mucho estrés Este es nuestro Este es nuestra retroalimentación ¿Cierto, mami? Muy profunda Ya nos vamos En metro A la casita Y como les digo Miren Esto es como un poquito sucio Huele a feo Ay, raticas Pero bueno Cállate ¿Qué animal? La rata ¿Dónde? Para llegar ¡Ay! ¡Pero bien! ¿Seguro es esta? ¿Hacia Forest Hill? ¡Que sí! Que ya llegó Miren que ahorita sí entramos a la estación que no era Me equivoqué Por estar vloggeando Entramos y pues pagamos Y luego nos dimos cuenta que no era esa Y luego cuando lo volvimos a poner en Google Maps Nos dio otra Sabía que teníamos que coger Y un montón de cosas Entonces sí Llevamos caminando como artico Pero hay un accidente Creo que me lo van a cobrar Pero bueno ¿Dónde está mi papá? Ya llegamos al hotel Porque estoy muy cansada Estoy su... Daniela Vea, pasa como empata ahí ¿Qué? ¿Qué? Está tuerqueando Entonces Como les decía Ya estoy súper cansada Entonces yo creo que me voy a desmaquillar Me voy a empillamar Y me voy a Dormir ya Porque estoy muerta O sea, muerta Muerta, muerta, muerta Y no he dormido Ya hace mucho tiempo Entonces Mi papá es muy raro Mi mamá entonces me empieza a reírse Entonces sí Ya me despido de este vlog Espero que les haya gustado Hoy fue genial Yo la pasé súper súper bien Entonces les mando Bien paz a mi familia Y entonces les mando Un beso enorme Y que estén muy bien Bye